que se siga apoyando al Triángulo Norte-Centroamericano y por eso dio a conocer qué acciones impulsarán para poder apoyar de esta forma y que se frene la migración. Es una prioridad para nuestra nación y un papel que me tomo muy en serio. Todos somos muy conscientes de la situación inmediata y en Guatemala, atender a los agricultores por las sequías continuas en el interior, debemos trabajar con ellos. Plantar cultivos resistentes a la sequía, también debemos ayudarlos y ayudar a las mujeres agricultoras a aumentar su cosecha. Este trabajo marca la diferencia. Sin embargo, no importa cuánto esfuerzo hagamos para frenar la violencia, al brindar ayuda en casos de desastre para abordar la inseguridad alimentaria, en cualquiera de ellos, no lograremos avances significativos si hay corrupción en la región enquistada. Si la corrupción persiste, la historia nos ha dicho que será un paso adelante y dos para atrás. Por ejemplo, la semana pasada, tuve una reunión bilateral con el presidente guatemalteco y nosotros acordamos fortalecer la cooperación para acabar con los traficantes de personas y contrabandistas. En unos días, me reuniré virtualmente con el presidente de México y dentro de un mes visitaré a ambos países. En segundo lugar, hay un papel para los gobiernos fuera de la región y las instituciones internacionales. El embajador de Estados Unidos, ante las Naciones Unidas, está trabajando dentro de la ONU para apoyar su plan de respuesta humanitaria. También he hablado con líderes mundiales de Canadá, Finlandia, Irlanda y Japón sobre asociarse con nosotros para ayudar al Triángulo Norte y, por nuestra parte, Estados Unidos, ha anunciado que enviaremos 310 millones de dólares adicionales a la región. ¡Gracias!